¡Contra viento y marea condenado! ¡Debíjate cuenta! Nada más porque es tuya mi vida, te crees con derecho a olvidarme. Tú bien sabes que hay una medida, lo que mal empieza y tiene que acabarse. Yo luché contra viento y marea, por tratar de salvar mi cariño. Pero ahora que sea lo que sea, ya no me interesa si erraste el camino. Pudo ser un cariño bonito, un amor que pasara la historia. Pudo ser un cariño infinito, que se está muriendo sin pena ni gloria. ¿Por qué no quisiste lo más condenado? Es difícil volver a lo mismo, porque hay penas muy dentro del alma. Por mi parte yo he sido sincera, pero tú me diste tan solo mentira. Pudo ser un cariño bonito, un amor que pasara la historia. Pudo ser un cariño bonito, un amor que pasara la historia. Pudo ser un cariño infinito, que se está muriendo sin pena ni gloria. ¡No! ¡Ebora! ¡No! Xto' ¡No! ¡No!